¡Mijos y mijas! ¿Qué más? ¿Qué me cuentan? ¿Qué hay de nuevo en la vida? Espero que lo estén pasando de lo lindo de lo lindo. También espero que les guste mi peinadito de Adelita y les cuento por acá que tengo este collarcito que me regaló mi querida madre. Yo soy del signo Leo, leona, fuerte, poderosa, invencible. ¡Ay, quieta, cálmate! Entonces, nada, también contarles que tengo por acá estos aretitos que me compré cuando fui a las pirámides de Teotihuacán. Así que aquí tenemos el calendario azteca. Fuerza, poder, conocimiento. El gran aporte que nos dio la cultura azteca y maya. Ya sabemos que son esas culturas prehispánicas que hacen parte de la base fundamental de la humanidad. Pero hoy no vamos a hablar de ese tema. Hoy vamos a escuchar musiquita. Vamos a ver esta canción que ya con este nombre me da muchísimo que pensar. ¡Viva México, cabrones! Me encanta, me encanta. Vamos a escucharla con calma. Ahí le coloqué los subtítulos también en letra para que podamos ver. Como siempre, recuerden que les dejaré aquí en la descripción del video el link original para que vayan en su amor. Al igual que dejen su amor por acá con ese like. A ver, ese apoyo no les cuesta nada. Denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales. Ahora sí, mijos, sin más. Como ustedes me enseñaron, a lo que te truje, chencha, nos fuimos. ¡Viva México, cabrones! Esto es área restringida, no hay salida. La calle es peligrosa y se pone fría. Ya saben que ando bien pilas con la pincha adrenalina. Seguimos haciendo música de cora pala gris. De California hasta el chihuahua rima pesada en la bocina. Chequeclima, perros bravos, seguimos en la movida. No es mentira, mi mentalidad es culpa de balas finas. Y pa' quien pueda igualarnos, tiene que dejar la ilumina. ¡Arriba México, pura sangre mexicana! La chingada, la fama, que retumbe la banda. Porque somos mexicanos, music runs within. Surcalifornianos, now I'm killing with a pin. Calabo con el bota, creciendo la tropa. Lleva buena flota, la verga, la chota. Prendan esa mota, súbenle a de California. Esos vatos, traen pura música mamalona. Atraen a la chona, pisteando con la banda. Decora pa' la clica, por aquí los huevos manda. Por aquí los muertos cantan. Rapping mi gente, mi raza, my peeps. Con opales en la frente. That means not for you, don't like it, shut the fuck up. After Pac and Biggie, mediocre motherfuckers. Yep, that's right, I included you too. En inglés o en español, red rum, fuck the truth. Arriba México, cabrones, esto es área restringida. No hay salida, la calle es peligrosa y se pone fría. Ya saben que ando bien pilas con la pincha adrenalina. Seguimos haciendo música de cora pa' la kill. Dice, como dice ahí, a pesar de que las calles pueden estar peligrosas, aquí estamos en la movida, en California. Ustedes saben que California es un estado donde hay demasiada presencia hispana, especialmente mexicana. Y me gusta muchísimo todo el fondo y el entorno que le están dando al video. Fíjense en ustedes, no solo en el maquillaje de Catrini y Catrina, sino también en la virgen, ¿no? En la morena, que la llaman tanto, y que es muy típica de la cultura mexicana. O sea, bien interesante. Nada se me ha dado fácil, todo me lo he ganado. Así que no sigan criticando porque eso es lo que representó a... Represento a México, en pocho en español, con un toque en la mano y botellas de alcohol. Me vale madre, compa. Puro pa' adelante, no me importa si no soy tu favorito cantante. De California making moves, but haters keep barking. You wanna criticize when your life is on parking. Que ustedes, la canción es para ustedes, no mentiras. Que la gente solo se enfoca en criticar, pero cuando se dan cuenta de que su vida está en modo quieto. O sea, no avanzan, no surgen como un parqueo. Ay, bro, we're human emotion. You don't wanna see your Mexican brother. Get a promotion. A México, cabrones, esto es área restringida. No hay salida, la calle es peligrosa y se pone fría. Ya sabe que ando bien pilas con la pincha adrenalina. Seguimos haciendo música de cora pa' la clima. De California hasta el chihuahua, rima pesada en la bocina. Chequecima, perros bravos, seguimos en la movida. No es mentira mi mentalidad, es culpa, balas finas. Y pa' quien pueda igualar, nos tiene que dejar la envidia. Pa' que nos puedan igualar, nos tienen que dar la envidia. ¿Cómo la vieron? Y es que la verdad es que sí, a envidia y de la grande y mucha, diría yo. Yo creo que de verdad, indiscutiblemente, una de las cosas por las cuales México y Estados Unidos, pues hay que decir las cosas como son, que no debería ser así, que deberían ser, debería sobre todo desde Estados Unidos, tener una actitud más amigable con México. Uno, porque son sus vecinos y deberían apoyarse mutuamente. Pero creo que indiscutiblemente la verdadera razón por la cual ha habido tanto pique, decimos en Colombia, ha habido tanta discrepancia, tanta pelea, tanto racismo, tantos problemas, es porque Estados Unidos siente y sabe de primera mano que los mexicanos tienen mucho potencial y no solo los mexicanos, la tierra mexicana tiene demasiados recursos, demasiada cultura, demasiada fuerza, es única, literalmente. Entonces, siempre ha tratado de ponerle el pie encima y es muy triste, pero es una realidad que hemos visto históricamente, espero de verdad de corazón que las cosas cambien, pero es una realidad que es de esa manera por la envidia que le tienen, es de esa manera. Entonces, México no solo se ha tenido que enfrentar contra un montón de gente en guerras, sino que también tiene que lidiar con la envidia del vecino. Es complejo, es literalmente complejo, pero también sé y veo la fuerza de los mexicanos y tengo la fe en que Estados Unidos va a recapacitar de todas las cosas y va a unirse a México porque si no es así, entonces, pues ahí sí ni México ni Estados Unidos ni ninguna parte en el continente americano, ¿no? Entonces, esa sería la única cuestión que siento que puede animar a los estadounidenses a decir, ¿saben qué? Sí, vamos a unirnos de manera justa con los mexicanos. ¿Quién sabe qué vaya a suceder? Pero por ahora me encanta cómo se representa la fuerza de lo que se tiene que decir por medio de una canción y sobre todo este título tan impresionante, ¡Viva México, cabrones! Yo pensé que iba a ser algo así como... O sea, este se fue más como por el lado del rap. Pensé que iba a ser algo así como más de, no sé, tipo de esta música muy energética, pero obviamente el rap tiene energía, no sé, más como de esa música que es como para saltar y así me la imaginaba por el nombre, pero veo que es un rapsito. Ustedes saben que a mí me encanta el rap. El rap siempre ha sido el género del pueblo, de lo que expresa lo que sucede en una sociedad desde la raíz, desde lo que es real, de lo que pasa en sus calles, de lo que sufre su gente, de lo que vive su pueblo. Y no todo es necesariamente negativo. Ahí decía, miren la fuerza que tenemos, aquí estamos en la adrenalina, estamos pendientes de lo que tengan que pasar. Como decía él, nada de lo que tengo me lo han regalado, pero aquí estoy mostrándome como diciendo, represento la fuerza en español, en inglés, en donde quieran. Y pues es que también hay que ser honestos y reconocer esa fusión entre México y Estados Unidos que llega un punto en el que esta línea, también por cuestiones de los terrenos que fueron, de los terrenos de los estados que fueron robados, pues esa línea empieza ya a encontrarse tan, tan, tan delgadita que cuesta saber si hay mexicanos, estadounidenses, si se habla inglés, si se habla español. También hay una gran, gran, gran población de, ¿cómo se les diría, mexicoamericanos? Creería yo que es la palabra más cercana. Y que pienso que no está mal. No tenemos por qué dividir de una sola manera y decir, ¿o eres mexicano o eres estadounidense o eres...? No. Y también chicanos, ¿no? Creo que así le dicen a los... No estoy segura. Pero bueno, en este caso estaban hablando de California específicamente, donde también hay una gran presencia de mexicanos. Así que a mí me encantó esta canción. Ustedes cuéntenme qué opinan. Como siempre, déjenme saber aquí en los comentarios, a ver qué otra cancioncita podemos escuchar juntos para seguir desmenuzando todas estas palabras y toda la fuerza de los mexicanos. ¡Viva México, cabrones! ¡Me encantado! Así que, mi gente, recuerden que si me quieren apoyar, pueden dejarse el like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Y también... Llegó la hora de decir mi frase favorita, mijos. ¿Ustedes qué creen? Espérense que mi canción con mi frase va a salir pronto. Ustedes no pierdan la esperanza que eso viene, mijos. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. ¡Chaito, chaito!